Música Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo te iré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Y viste esclarecer mis pensamientos Diste la verdad que yo soñé Y no te dejaste de mí el sufrimiento Dicen que la primera noche me llame Hoy mis planes se visten de amar yucar Porque mis barcas tienen que partir Y yo espero otro disparar en el oculto Cuando la luz del sol se está apagando y te sientes cansada de bajar Piénsame yo por qué estaré esperando hasta que tú decidas regresar ¡Suscríbete al canal!